¡Soy Willy Foggy como yo, mis amigos son también aventureros! Vamos a llegar hasta el confín de la tierra y hasta el fondo del mar. ¡Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez! Muchas cosas que aprende, misterios que habrá que resolver. Hasta el fondo del mar iremos a buscar las pruebas para continuar. ¡Hacia el centro de la tierra! ¡El centro de la tierra! Lo que nos gusta es viajar, nuestras aventuras nos mantienen fuertes. Ayúdanos a desplegar nuestras velas para hacernos alamar. ¡Ricotón y Tico también! ¡Con Romy nuevos amigos tendréis! ¡Unete a mí, decídete! ¡Vamos juntos de excursión por esos mundos de hoy ayer! ¡Hasta el centro de la tierra donde comenzó la vida por primera vez! ¡Muchas cosas que aprende, misterios que habrá que resolver! ¡Hasta el centro de la tierra! ¡Hasta el fondo del mar! ¡El centro de la tierra! ¡Y tú me ayudarás! Habían transcurrido seis días desde que salimos de Londres para viajar al centro de la tierra. Y después de evitar las trampas del malvado transfer, servidor de Cies Sullivan, llegamos hasta Hamburgo. A continuación, embarcamos seguros hacia Copenhague. O al menos, eso pensábamos nosotros. Ya llevábamos seis días de viaje hacia el centro de la tierra. Había que aprovechar bien el tiempo si Monsieur Ford querría ganar su amuesta con el malhumorado señor Sullivan. Mientras tanto, de vuelta en el Reform Club... Algunos necios creen todavía que ese Fogg lo conseguirá, y están dispuestos a apostar sus ahorros por él. Así que cuando Mr. Fogg fracase, yo seré multimillonario. Si yo fuera usted, no estaría tan seguro de eso, Sullivan. Mr. Fogg ha demostrado coraje e ingenio, y siempre ha triunfado. Además, le acompaña el profesor Lidenbrock, y seguro que le será de gran ayuda. Es un geólogo experimentado. Bobadas, Fogg ha hecho una apuesta imposible de ganar. Nadie puede llegar al centro de la tierra, y por lo tanto, esta vez seguro que fracasará. Buenas noticias, caballeros. Acabo de enterarme de que Willy Fogg está a punto de llegar a Copenhague a bordo del barco Eleonora. Bueno de Fogg. Harry, Fogg no fallará. De momento todo va bien, Tom Fogg. Pues saboreen esta pequeña victoria, amigos míos. En cuanto transferen la acción, Willy Fogg y sus amigos estarán acabados. ¡Oh, mi sombrero! Willy, mi sombrero. No te preocupes, princesa. Ahora mismo iré a buscarlo. Buenos días, señor. ¿Este sombrero es suyo? Buenos días, señor. No es mío exactamente. Le pertenece a mi esposa. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Mr. Fogg! ¡Mr. Fogg! Parece que alguien le está llamando, señor. Adiós. Cuando llegue el momento apropiado, yo me encargaré de usted, Mr. Fogg. Ahora mismo bajo, profesor. ¿Qué? He dicho que ahora mismo bajo. Ah, mi sombrero. Gracias, Willy. Mr. Fogg, tenemos que encontrar un barco que nos conduzca hasta Reykjavik. Debemos darnos prisa. Sí. ¡Uno mundi! ¡Qué locura! ¡Un viaje al centro de la Tierra! ¿Qué dices? ¡Se te va a caer el pelo si Messie Fogg te oye decir esa cosa! ¡No dejarás la ciudad y no vamos a morir de inanición! ¡Pero hombre, no se amiedica aquello! Pero, Tico, no se trata de una excursión de placer. Vamos a realizar un largo y peligroso viaje a Islandia. No se preocupen, caballeros. Nuestro barco, el Valkyria, es rápido y muy seguro. ¡Ah! ¿No me habré confundido al oírles? ¿No han dicho que deseaban llegar a Islandia? ¡Pues ese es nuestro destino! ¡Queremos! Llegar a Islandia lo antes posible y yo puedo ayudarles a hacerlo. ¿Qué puede ayudarnos, Monsieur? Claro, amigos. Soy el timonel del gran buque Valkyria, con destino a Islandia. Síganme y les presentaré a mi capitán. ¿Viajan todos juntos? ¡Eso no lo ponga en duda, señor! ¡Estamos unidos como una piña! ¡Oh, Monsieur Fogg! Parece que ya están resueltos nuestros problemas de transporte. Es cierto, Mr. Fogg. Este joven me ha asegurado que el Valkyria es muy veloz y seguro. Llévenos hasta su capitán ahora mismo. ¡Ea! ¡Andando, Rigobón! Bien, vayamos a ver ese barco que nos llevará hasta Reykjavik. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer par? Ya sabe que tenemos mucha prisa, capitán. Mi colega tiene razón. Tenemos muchísima prisa. ¿Es seguro que este buque nos llevará rápidamente a Reykjavik, capitán? Sí. Es la nave más veloz de todo Copenhague, caballeros. Y cuando despleguemos el trinquete y la gavia a la vez, verán que este barco navega más rápido que el mismísimo viento. Les aseguro que no hay forma más rápida de llegar a Reykjavik. Bien, bastelerillo de juanete listo. No sabía que este barco tuviera juanetes. ¿Y una cangreja? ¡Bavo, me tomas el pelo! Ojalá no hubiera subido tanto. ¿Quién me mandará a ser tan trepado? Oye, Rigobón, échame la mano por tu madre. ¿Eh? Eh, Tico, tienes una buena vista desde allá arriba. No tenía ni idea de que te gustaran tanto las alturas. ¡No! ¡No me gustan! ¡Me dan vértigo! ¡Venga, hombre, que no aguanto más aquí yo! Agárrate esta escalerilla de mano, Tico, y sígueme. No tienes por qué asustarte. ¿Asustarme yo? Que he recorrido el mundo entero desde Nueva York hasta Singapur. ¿Crees que me asusta bajar por una escalerilla de mano? Esto lo hago yo con los ojos cerrados. Ya verá. Bien. Lo estás haciendo muy bien, Tico. Pero recuerda que no debes mirar abajo. Si miras abajo desde esa altura acabarás mareándote. ¿Entendido, mon amín? ¿Qué es lo que dice Rigobón? Que podría marearme. Que me podría dar un vértigo si miro hacia abajo. ¿Vértigo si...? ¡Oh, oh! Es un truco muy sucio. El mundo está dando muertas. Esto es más difícil que flotar en un barril. Creo que me voy a caer. Sí, cuidado, Tico. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no quería bajar tan deprisa! ¡Ay, no puedo mirar que no puedo! ¡Cielo Santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Guillaume, no me he matado de milagro. He tenido suerte de que tengas cabeza para dos cuello. Esta vez te ha salvado, Tico. Pero en el futuro ten cuidado. Todavía queda mucho camino por delante. ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchen. Todavía tenemos que subir el cargamento a bordo, pero una vez que lo hayamos hecho, podremos zarpar hacia Islandia en unas cinco horas más o menos. Es una verdadera lástima, Capitán. En ese tiempo no podremos visitar una ciudad tan bella como Copenhague. No se preocupe. Mi timón les llevará a un sitio desde el que podrán contemplarlo todo. El punto de observación del campanario de la iglesia. Eso será estupendo, a no ser que... Espero que ello no contribuya un mayor retraso para que nos hagamos a la mar, ¿verdad? No tiene por qué preocuparse, Profesor Lidenbrot. Rigodón se quedará aquí, vigilando nuestro equipaje. ¿Quieres venir, Romy? Sinceramente, prefiero quedarme aquí y leer ese libro sobre Islandia que me regalaste. Al fin y al cabo es allí donde tendré que esperarte hasta que vuelvas de tu expedición. Supongo que eso que se ve allí es el campanario de la iglesia. Por su situación, me atrevería a decir que la vista de Copenhague desde lo más alto debe ser realmente impresionante. ¿Qué opina, Profesor? Estoy seguro de ello, Mr. Fogg, pero espere a que escalemos el volcán Sneffels. La vista desde su cumbre debe de ser incomparable. No me habías dicho que fuerais al volcán Sneffels, mi pequeño amigo. ¿Para qué demonios queréis ir allí? ¿Quieren viajar a su interior? ¿Dentro del volcán? ¿Has dicho que quieren entrar en el volcán? Estos tíos deben de estar chiflados. ¿Ocurre algo, Mr. Fogg? No, no, no ocurre nada, Profesor. Ahora mismo estoy con ustedes. Esto va bien. Caminan directamente hacia mi trampa. Esta vez no lograrás escapar, Willy Fogg. La puerta está cerrada, amigos míos. Es una pena, porque el capitán deseaba que disfrutaran de las vistas. Si quieren, puedo ir a buscar la llave, Mr. Fogg. No, por favor, no se preocupe. Además, el Valkyria se hará pronto a la mar, así que deberíamos regresar. Es una verdadera pena, porque les puedo asegurar que la vista desde lo alto de este campanario es tan buena o mejor que la que se contempla desde el volcán, Profesor. Ah, buenos días, señora. Tal vez yo pueda ayudarles, caballeros. Soy la encargada de cuidar el campanario. ¡Che! ¿Qué pasa contigo? ¡Cálmate, hombre! ¡Cálmate! ¡De todos modos, nos tardaremos en irnos! Hemos venido a contemplar la vista de la ciudad, señora, pero parece ser que no podemos entrar. ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero qué te he hecho yo, patito de mis carnes? Subamos rápidamente, amigos míos. No hay tiempo que perder. ¡Tómense el tiempo que deseen, caballeros! ¡Pasen! No estaremos mucho tiempo, señora. ¿Dónde se habrá metido Tico? ¡Tico, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Tico, este no es momento de jugar con los gansos! ¡Ven! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No estoy jugando con este gigantón, Messie Foss! ¡Se lo juro! ¡Oye, pedazo ganso! ¿Por qué no te largas de una vez? ¡Vale, vale! ¡No te enfurruñes! ¡Ay! Jamás me enseñó a hablar con desconocidos, sobre todo si son tan gansos como tú. ¿Por qué no suben, señor? Yo los esperaré aquí. ¡Gracias, señora! ¡Vamos, Tico! ¡Date prisa! ¡Gracias, señora! El ingenioso Mr. Fox será capaz de escapar de esta trampa y perderá el barco. El Jefe Sullivan ganará la apuesta y yo seré rico. Todo el equipaje está a bordo y a salvo a princesa. Gracias, Rigodón. ¿Podría decirme, capitán, cuánto tiempo tardaremos en hacernos a la mar? Zarparemos dentro de un par de horas. ¿Han vuelto ya su marido y el profesor Lidenbrock? No, tal vez deberíamos ir a buscarlos, capitán. Después de todo, no conocen la zona y es posible que algo les haya retrasado. No tiene por qué inquietarse, princesa. Les acompaña un buen guía, ¿verdad, capitán? Parece que aquel es nuestro barco. Lo es, es el Valkyria. Y da la impresión de que está preparándose para zarpar, profesor. No puedo ver nada, Mr. Fogg. La verdad es que la visión no es muy buena. Así. ¡Ay, qué horror! Tengo que darles una mala noticia a mi pesa. Se acabó el viajecito a Islandia. Nunca conseguiremos llegar al barco, monsieur Fogg. ¡Nos hemos quedado encerrados! Me temo que Tico tiene razón. Nos hemos quedado encerrados y la puerta es demasiado sólida para echarla abajo. Si el barco zarpa sin nosotros, perderemos la apuesta. Debemos llegar a Islandia, primeros de julio, para ver la sombra que proyecta el escartaris. Sí, es cierto, profesor. Tenemos que saber dónde cae la sombra para poder localizar la entrada hacia el centro de la tierra. ¡Eso es! ¿No consigue abrirla, señor Fogg? Me temo que está cerrada a cal y canto, profesor. Y por desgracia salir de este lugar no va a ser nada fácil. Las ventanas están demasiado altas y son muy estrechas como para salir por ellas. Que no cunda el pánico, Tico y yo les sacaremos de aquí antes de que ordenen levar anclas. ¿Verdad, Tico? Sí, señor. Les sacaremos de aquí volando, aunque no sé cómo. Lo verás dentro de un momento, Tico. ¿Tiene usted la amabilidad de prestarme su alfiler de corbata a Mr. Fogg? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Lo conseguimos! Volveremos enseguida. Ojalá tuviera el sombrero de Rigodón. ¡Ay, que harto está! Tú ve primero. Sí, claro, para que sea el primero a romperme la crisma, ¿no? De acuerdo, Tico. Lo haremos a la vez. ¿Os encontráis bien? ¿Podéis oírme desde ahí fuera? Sí, gracias, señor Fogg. Estamos bien. Venga, pequeñajo. Tengo que subirme sobre tus hombros. ¿Sabes que estoy empezando a acostumbrarme a sufrir? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es usted, señora? Eso solo lo sé yo, así que tendrá que averiguarlo, Mr. Fogg. ¿Qué es lo que es lo que pretende? Para empezar, no creo que sea una mujer. ¿Quién le envía? Volveremos a encontrarnos, Willy Fogg, y entonces acabaré con usted. ¡Por favor, hacerte un regalo de despedida! ¡Tanquilo, pedazo ganso! Quizá la próxima vez cuando nos demos un vellito junto, el agua no esté tan sucia. ¡Adiós! Bien, muchachos, izad la vela mayor. Hay un fuerte viento que sopla del sureste que nos llevará a Islandia. ¡Listos para elevar anclas! ¡Todos a sus puestos! ¡A la orden, capitán! Bien, vamos allá, Mr. Fogg. El Valkirio va viento en popa y llegará a Les Neffels en un santiamén. ¡No hemos perdido ni un solo minuto! Sé que te has enterado de nuestro viaje a Les Neffels gracias a que el bueno de Tico ha sido muy indiscreto. Tal vez también estés al tanto de cuál es el objetivo último de nuestra expedición. Es evidente, quieren construir una biblioteca en el centro de la tierra para el profesor. Creo que Tico tiene las ideas un poco confusas, porque no es posible encontrar ningún libro ahí abajo, ¿verdad, Willy? Es fundamental que nadie sepa a dónde vamos ni cuáles son nuestros planes. Ya hemos sido atacados dos veces y sería de un optimismo exagerado decir que no van a volver a intentarlo. ¿Quién es, Willy? Dime, ¿quién crees tú que ganaría más si fracasamos en nuestra misión y que no se detendría ante nada para poner obstáculos constantemente en nuestro camino? ¿Quién? Desde luego que son Sullivan y Transfer, ¿no es cierto, Willy? Sí, claro, son los mismos que nos crearon tantas dificultades en nuestra vuelta al mundo en 80 días. No sé quiénes son Sullivan y Transfer, pero puedo asegurarles que no tendrán ningún problema mientras viajen a bordo de mi barco. Transportamos un cargamento de trigo y tejidos a Reykjavik. Además de a ustedes, solo hay cinco miembros en la tripulación, así que no hay posibilidad de que sean atacados aquí. Es verdad, Willy. Y si no están a bordo, es imposible que puedan seguirnos hasta Islandia. En cualquier caso, tomaremos precauciones. No podemos exponernos a perder nuestro instrumental científico. Es vital para el éxito de nuestra expedición, Romy. ¡Tico! ¡Eh, Tico! ¡Oye, Rigodón! ¿Qué haces tú ahí, pedazo de atún? Si me siefo o se entera de que te has ido dejando el maletín desprotegido, ya verás. Pero, Tico, solo he salido a comprar unos dulces para el viaje. ¡Mira qué bolsa tan grande he traído! ¿Para qué? Porque sé que tú de goloso no tienes nada. ¡Ya me contarás! Pero si son para ti, monami. Has tenido un mal día. ¡Olé! ¡Olé! ¡Los detalles buenos! ¡Dios te lo pague, mi arma! ¡Adiós, querido Copenhague! Rigodón, creo que te pedí que te quedaras vigilando el maletín. En cuanto a ti, Tico, puedes cuidar de todas estas cuerdas porque las necesitaremos cuando atraquemos en Reykjaví. Oye, Rigodón, ¿qué es lo que le pasa? Ahora da más órdenes que el capitán. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a Reykjaví, capitán? Oh, unos diez días, si no encontramos vientos contrarios cerca de las Islas Feroe. Así que llegaremos a la capitán el 15 de junio, exactamente el día que deseamos hacerlo. Adelante entonces, capitán. Me esconderé aquí abajo. ¡Oh! ¡Oh, mundie! Me siento tan mal que creo que es una equivocación permanecer en este camarote cuidando de los valiosos instrumentos científicos del profesor Lidenbrook. Debería subir a cubierta a respirar y fresco. Pobre idiota, Transfer se encargará de que tú y tus amigos no lleguéis nunca al centro de la tierra. ¡Rigodón, Quillo! ¡No te preocupes, mi arma! ¡Ya estoy aquí! Lo menos que puedo hacer es ayudarte a pasar el mareo después de que me hayas traído tantos dulces. ¿Qué dulces estás ciflado, Tico? Y por favor, no hables de comida. ¡Menuda jarta de dulces me has comprado! ¡Mundie! No te he comprado ningún dulce, Tico. Estás más ragueta. Así que no solo has pillado un buen mareo, sino que además estás perdiendo la chaveta. ¡Este estúpido cubo debería tener mi propio camarote y no viajar en el cuarto de la limpieza! ¡Vamos, Rigodón! Solo estás un poco mareado. Seguro que te sentirás mejor cuando salgamos a la mar océana. ¡Oh, mundie! Todavía tenemos que cruzar el terrible mar del norte. ¿Qué dice de terrible mar del norte? Espera y verás que está tan en calma como un estanque y disfrutaremos de un sol radiante toda la travesía. Aunque están en calma como un estanque. ¿Qué has dicho? ¡Ooooh, oh, oh! ¿Por qué no nos vamos abajo, Rigodón? ¡Al menos estaremos más secos, mi arma! Hemos realizado muchos progresos estos últimos días, Mr. Fogg Pronto estaremos en Reykjavik Allí nos estará esperando el buen amigo Fredrickson Son exactamente las 7 y 30 del 15 de junio O sea, que faltan 59 días Podremos partir en cuanto atraque el barco, Mr. Fogg Y puede estar seguro de que el profesor Fredrickson lo tendrá todo listo ¡Tierra a la vista! Llegaremos a Reykjavik dentro de 3 horas Gracias por el libro, querido Todos esos datos sobre Islandia son fascinantes Este será un viaje corto, pronto estaremos de vuelta Y cuando regreséis, sabré tanto sobre esta isla como vosotros Sobre el centro de la Tierra ¡Hola, Lidenbrock! ¡Viejo pirata! ¿Qué tal la travesía? Hola, Fredrickson, encantado de verte después de tanto tiempo Adiós, amigos míos, y buena suerte Ha sido un verdadero placer tenerlos a bordo El placer ha sido mío, capitán Le deseo mucha suerte Tu sombrero, Rigodón Sí, Monsieur No está bien puesto Bienvenidos a Islandia Es una maravilla tenerlos aquí, amigos míos Todo está listo para que puedan continuar su viaje Su guía, Hans, ha ido a buscar los caballos Ve a echarle una mano, ¿quieres? Bueno, verá, yo... ¡Ah, viejo bandido! Ten mucho cuidado cuando vuelvas a trepar por el Juanete, ¿eh? Y acuérdate de ti, Coquillo Tico, Rigodón, daos prisa Nos está llamando Monsieur Fogg, Tico Princesa Romy Lo he preparado todo para que se quede en mi casa hasta que regrese su esposo Muy bien, pueden partir cuando lo deseen Aunque ya son casi las 10 en punto de la noche ¡Quieto, parado! ¿Cómo van a ser las 10 si aún es de día? Digo yo En junio y julio la noche no existe ¡Ah, ¿es eso cierto? Eso significa que tendremos que estar despiertos durante dos meses enteros hasta que vuelvan ¿No es verdad? Este es el paralelo 75 Tendrás que acostumbrarte a la luz del día En esta región solamente dura dos meses Así que ya has vuelto, amigo mío ¿Volver? ¡Oh, sí! Desde luego, Monsieur, nada me gustaría tanto como volver ahora Especialmente si volvemos todos juntos ¡Hola, Hans! Este es Hans, su guía No habla mucho, pero es fuerte como un roble Y estoy seguro de que hará un buen trabajo para ustedes, amigos míos Encantado de conocerle, Hans Estoy convencido de que nos será de gran ayuda Permítame que le presente al profesor Lidenbrock Tienes el privilegio de tomar parte en esta inigualable expedición científica, mi buen amigo Mon dieu, mon dieu No hay duda de que será inigualable Mi salario será de tres reizales a la semana De acuerdo, ahora pongámonos en marcha No se preocupe usted Yo cuidaré de la princesa ¿Y tú, Rigodón? Cuida de Monsieur Faux ¿Estás enterado? Sí, Kiko ¡En marcha! Y así comenzó la carrera Mientras prosigue nuestra aventura Nos enfrentamos a peligro tras peligro Oh, mon dieu Parece que no se puede confiar ni siquiera en nuestros amigos más íntimos A medida que nos acercamos al volcán Sneffels Da la sensación de que todo lo que nos rodea Está tratando de impedir el viaje al centro de la Tierra Pero espero que lo consigamos, amiguitos No, yo voy a